Muy buenos días y muchas gracias a nuestro canal local de telemigado de la ciudad señorial de Antioquia por darnos hoy la oportunidad de tener un programa especial. Pero como aquí el personaje central es de la ciudad de Sonzón, es exactamente también un momento para decirle a los turistas que quieren viajar y conocer un pueblo antioqueño del pueblo de Emiliano Botero Ruiz, Sonzón, que Sonzón es un municipio que es el más grande del oriente antioqueño. Tiene una población de 33 mil habitantes, temperatura de 15 grados. Quienes les gusta el paisaje y embriagarse y disfrutar la naturaleza, allá van a encontrar el paname de Sonzón, el salto del río Aures y el cañón del río Cauca. Allí en Sonzón, tu pueblo natal Emiliano, está la diócesis católica. Conserva todavía aún los hermosos balcones republicanos, la gran fiesta del maíz, que es el reencuentro al cual Emiliano me dice que viene cada año a disfrutar con sus coterraños. El higo es un producto muy importante en Sonzón y es cálido de exportación. Es el pueblo interesante para los turistas que más museos como pueblo tiene en el país. Pero a lo que vinimos, hoy lo más importante es que tenemos a este ingeniero civil de la Facultad de Minas, nuestra acreditada Facultad de la Universidad Nacional de la Ciudad de Medellín, que es de donde son dos veces, Sonzón. Emiliano nació allí hace 72 años. Es ingeniero civil de la Facultad de Minas, egresado de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de Zacatenco, México. Doctorado en Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM México. Profesor universitario e investigador en la Ciudad de México y Cuernavaca. Poeta, cuyos textos se publicaron en un periódico de Montreal, Canadá, y el periódico del Mundo, donde le dio un título muy paisa, titulado Portones de Antioquia. Socio de número de la Beneméritas Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística Científica y Cultural. Secretario General de la Academia Nacional de Literatura y miembro de la Academia de Poesía en nuestro país, México. Está radicado en este país hace 30 años y hoy está en un pueblo muy bello y hermoso que queda a una hora de Cuernavaca, que tiene un millón de habitantes, que llama Cuernavaca. Es el papá, porque de todas maneras es importante decirlo, porque es el papá de Guillermo León Botero, que fue nuestro patinador insigne campeón mundial, que además le tocó ser también víctima, como muchos colombianos, de la violencia. Pero hoy lo más importante es que el hijo de Emiliano fue realmente un deportista estrella y la pista de patinaje de Medellín se llama Guillermo León Botero. El libro, con el cual vamos a hacer hoy la tertulia y vamos a discutir donde el personaje central va a ser el autor, Emiliano, y nos acompaña Roberto Naranjo, que además hay que darle también unos créditos, porque tuvo la oportunidad de ser padre de la patria, es congresista de este país llamado Colombia y cuya especialidad es el turismo. Y hay que decirle también a los televidentes de que la vida de Roberto fue muy buena, excelente, porque fue el fundador hasta que terminó de la Academia Colombia Europea, que como programa insigne, hay que decirle que fue la primera institución que emprendió un programa académico de turismo. Entonces, ya de aquí en adelante, el desarrollo del programa va a ser con Emiliano Botero Ruiz, que está a mi lado izquierdo, y con Roberto. De tal manera, Emiliano, que estos micrófonos de nuestro insigne y símbolo de la televisión envigadeña, del envigado, ya quedan en tus manos para que hagas. Yo les sugiero, de todas maneras, con todo respeto, que el libro que vamos a discutir, se llama Antioquia es Poesía, ahí hay un poema, ahí están los poemas de los 125 municipios, hoy yo quiero que en el programa le damos el de Envigado, le damos el de Medellín y le damos el de Antioquia. Entonces, Ingeniero Emiliano Botero Ruiz, sus micrófonos son suyos. Muchas gracias. Como dice mi estimado amigo Hernán, pues tuve la oportunidad de viajar a México y emprendí mis estudios de posgrado y actualmente estoy dedicado a escribir poesía. Acabo de publicar mi libro, Antioquia es Poesía, en el cual le dedico un poema a cada pueblo de Antioquia, 125 pueblos, 125 poemas, más un poema Antioquia, más 11 subregiones, en total son 137 poemas, la particularidad de esta poesía es de que cada poema está estructurado en 12 estrofas, cada estrofa tiene 6 versos, son cistillas, cada verso tiene 8 sílabos, octosílabos, y conservo la rima consonante a partir de la última vocal acentuada y rima el segundo con el tercero, el cuarto con el quinto y el sexto con el segundo verso. Por lo tanto, traté de escribir una poesía con mucha musicalidad, mucha métrica, rima y un contenido especial sobre lo más hermoso y más relevante de cada pueblo de Antioquia. Procedo a leer primero el poema Antioquia. Antioquia Oh montañas de mi tierra, libertad que las perfumas, Antioquia bella que abrumas, y a Colombia le prometes, con pujanza que arremete, riquezas que no se esfuman. La subregión del oriente, magia en paisajes variados, su gran futuro planeado, linda gente emprendedora, emporio que enamora de agua y maíz rodeado. Zona del norte de Antioquia, lindo altiplano y montañas, en Yarumal las hazañas, nuestra libertad sellaron, de agua y leche se cuajaron los pliegues y las montañas. En el nordeste antioqueño, dotado de gran belleza, la minería encabeza, la economía regional, sólo la extracción racional conjugará la pobreza. Es el suroeste de Antioquia, con su histórica riería, cuna de nuestra hidalguía, gran tesoro cafetero, muy cultural y fiestero, sin dejar sus romerías. La subregión de occidente, al cialmar la puerta abierta, sol, paisajes desconciertan. Lindos pueblos, rica historia, calles y templos son memoria, de una España ya muy nuestra. Llamado a urabantioqueño, es la tierra prometida, su fiereza fue vencida, por su zona bananera, aportación que lidera buena calidad de vida. Bajo Cauca, en la región, guardada por serranías, de opulencia y gallardía, esta es la ruta del oro, que ha marcado el deterioro, con la ilegal minería. Y en el Magdalena Medio, rinco emporio ganadero, turístico y petrolero, de violencias del pasado, esta raza se ha esforzado, por curarse con esmero. El Valle de la Burrá, su condición natural y desarrollo industrial, conforman ricargión para Antioquia y la nación, estratégica esencial. De la eterna primavera a ciudad innovadora, muy pujante, emprendedora, Medellín es la capital, paraíso tropical, su amabilidad valora. Siempre será Antioquia grande, le dice sus ambiciones, y el pueblo con sus acciones. El futuro hay que retar y todos a participar, dando al país soluciones. Roberto, te toca también el turno para participar en esta grata oportunidad, deliciosa oportunidad que nos da nuestro canal local, Tele Envigado, porque como tú vives también en esta ciudad, vivís en el mejor pueblo, no de Colombia, sino del mundo, para que le des lectura al poema de Emiliano que le dedicó a nuestra ciudad, Envigado. Gracias, Herrán. Pero antes de comenzar con la poesía de Envigado, yo quiero hacer una aclaración. Es muy importante destacar en el ingeniero Emiliano Botero que además de su poesía, de su rima, es que la investigación que hizo de cada municipio y en la cual agrega en cada verso la parte de historia, de cultura, de economía, de gastronomía y de turismo, hacen precisamente lo interesante de todos estos versos, porque cubre todas las áreas de cada municipio. De manera que, felicitaciones, ingeniero, y procedo entonces a leer la poesía Envigado. Habitadas por Nutaves, estas tierras estuvieron hasta que las descubrieron los cristianos invasores, hispanos embaucadores que al final las sometieron. En la zona de Palenque estuvo el asentamiento de la tribu. 1541 fue el año del saqueo y del engaño, tiempos crueles y violentos. Jerónimo Luis Tejelo fue el primero en arribar al valle de la burra por órdenes de Robledo, dando comienzo al depredo, la rapiña y la crueldad. A este pléndido valle, al primitivo poblado, en la búsqueda del dorado, los europeos llegaron, en su lugar encontraron lo que sería Envigado. Escelario casi virgen de montaña rodeado y por el río surcado, con torrentes y quebradas, arboredas y cascadas, entorno privilegiado. La especial Semana Santa, patrimonio cultural, religioso inmaterial, de la nación y los devotos desde los tiempos remotos engalanan la ciudad. Escritor Fernando González, filósofo y caminante, agudo, conversador, envigadeño, autor de pensamiento brillante. Débora Arango, situada entre los grandes pintores, hay artistas y escultores y ciudadanos ilustres que han vigado de alustre, políticos y escritores. Caminatas ecológicas, conciertos y festivales, movimientos culturales, teatros de alto nivel y las fiestas del carril son ocasiones cordiales. Data del siglo XVIII, Santa Gertrudis, un templo y notable monumento de este pueblo ennoblecido con su fuerza resistido a los embates del tiempo. Mi quebrada la llorada, marca típica leyenda, el que se baña y pretenda mejorar fertilidad, a prolífera deidad esta costumbre se extienda, cocina tradicional, gastronomía antioqueña, la empanada envigadeña, la consagrada bandeja que la abundancia refleja y la arepa lugareña. Muy bien. poeta Emiliano no puede faltar indudablemente entre los 125 poemas uno por cada municipio nuestra capital Medellín. Dele entonces lectura con esa manera tan simpática y elocuente como usted lo hace. Muchas gracias. Con mucho gusto les comparto el poema a Medellín. Es Medellín la ciudad de la eterna primavera trabajadora fiestera, desfile de silleteros en Santa Elena herederos de orquídeas, flores y palmeras. Predio de los aburráes fue el valle donde hoy se asienta región fértil y opulenta en lo que hoy es el poblado fue inicialmente fundado tras una conquista cruenta. Capital de la montaña entre cerros afincada Nutibara y su mirada volador y quitasol tierra de razas crisol por serranías cercadas. Su río del mismo nombre tiene el corazón herido antes fue fresco y fluido luego zonas de desechos mas hoy revive en su lecho de parque y luz nutrido. El metro cable y tranvía al transporte dan salida y en ello se consolida una integral solución hacia menos polución y más calidad de vida. El metro de Medellín en Colombia fue pionero de los paisas compañero nos despertó la ternura y mejoró la cultura el civismo va primero. nos da Fernando Botero prestigio internacional de greif poeta inmortal Gonzalo Mejía ilustre y María Cánoda ilustre de trayectoria genial la gran metropolitana veracruz la candelaria de la fe depositarias iglesias para admirar su arquitectura lavar y elevar una plegaria la universidad la universidad de antioquia y su hospital san vicente de paul son eminente sede de conocimiento tecnología y talento de notoriedad creciente ejemplo en latinoamérica por calidad y eficiencia y apoyo al arte y la ciencia son nuestras empresas públicas parque explora con sus lúdicas formas de crear conciencia así como sus orquídeas y alumbrados navideños son orgullos antioqueños lo son sus ferias de moda donde se congregan todas las marcas y los diseños es el valle de Aburrá la ciudad innovadora quien llega aquí se enamora con cuatro siglos de historia la fuerza paisa es su gloria y de la industria gestora muy bien excelente Emiliano poeta insigne de nuestro departamento antioquia los amantes de la cultura y a la literatura televidentes de envigado les gustaría de punto conocer este libro como se le ocurrió como lo elaboró que metodología tiene cuando hizo hizo la primera edición cuantos tirajes que distribución tiene y y que fue lo que lo llamó y le tocó el corazón y el alma para escribir sobre todo los municipios antioqueños si gracias como les conté yo vivo en México paso parte del tiempo también aquí en Colombia sobre todo aquí en Medellín en los pueblos antioqueños cuando yo empecé a escribir mi poesía en esta narrativa en esta narrativa costumbrista e histórica cultural escribí un libro en México que se llama poesía a los pueblos mágicos de México resulta que los pueblos mágicos de México son una categoría especial que da la Secretaría de Turismo y el gobierno federal para incentivar el turismo de los municipios pueblos mágicos de México y a mí se me ocurrió que así como yo le había escrito ese libro a México pues siendo yo antioqueño y de son son pues amerita también escribir un libro y hacer una investigación histórica cultural de los pueblos y fue así que fui plasmando toda esta cantidad de investigaciones y aproveché la pandemia prácticamente un año y en un año escribí los poemas esta es mi primera edición la hice con un amigo que tiene una una imprenta aquí en Medellín y sacamos adelante mil ejemplares mi correo es emiliano botero arroba gmail punto com ahí me pueden escribir si alguien está interesado en el libro y con mucho gusto yo se los hago llegar disculpa bueno emiliano de todas maneras nuestro gran compañero y coequipero en esta tertulia el excongresista roberto naranjo tiene la palabra si gracias hernán bueno reiterando la felicitación después al ingeniero y poeta emiliano botero les quiero manifestar que estamos adelantando junto con la casa de la cultura de envigado el lanzamiento oficial del libro antioquia es poesía a cargo de Emiliano Botero Ruiz va a ser el 23 de junio a las 9 de la mañana estamos por confirmar exactamente si la vamos a hacer en la casa de la cultura o en la casa del maestro Fernando González el señor Carlos Gavilla director de la casa de cultura está pendiente para informarnos pero de una vez decimos el 23 de junio va a ser el lanzamiento si de manera que los que quieran acompañarlos que el el autor va a estar allá firmando los libros con sus autógrafos va a tener seguramente la oportunidad de conversar con ustedes de charlar de inclusive hacer promoción con los libros de manera que va a ser un rato muy muy agradable muy interesante para que nos acompañen ese día si listo Emiliano usted que ya entró a la galería de los poetas antioqueños y paisas cuéntenos a ver si dentro de su riqueza cultural y su calidad para escribir costumbrismo tiene en este momento algunos otros proyectos por realizar si claro es que cuando uno empieza ya no termina esto es algo como que lo va sedando a uno lo va lo va motivando y lógicamente pues hay muchas cosas de que escribir yo también escribo soneto clásico escribo rimas aguacrósticos y cuento historias de familias cumpleaños matrimonios en versos en rima pero ahora estoy terminando los poemas de los lugares patrimonio de la humanidad declarados por la unesco de colombia y de méxico además terminé un poema a cada capital de los departamentos de colombia y un poema a cada una de las ciudades capitales de los estados de méxico y también estoy escribí los poemas de las ciudades del saber donde se inició el conocimiento humano y continúo hasta hasta este momento llevo como 80 capitales del mundo en total son 200 eso van a ser mis próximas publicaciones Emiliano a mí evidentemente como presentador de esta grata tertulia me llama mucho la atención ese libro que tú elaboraste que tú creaste que nació en lo más íntimo de tu de tu naturaleza humana de dónde sale ese nombre de Pueblos Mágicos de México Pueblos Mágicos son una categoría que da el gobierno de México con la Secretaría de Turismo Mexicano para que para clasificar los pueblos muy hermosos autóctonos que están revestidos de algún testimonio especial por ejemplo Hidalgo es el pueblo donde se inició la independencia de México en la zona norte hay unas hay unas barrancas de cobre y unas unos accidentes geográficos muy hermosos que entonces los pueblos que están alrededor de eso les dan la categoría de Pueblos Mágicos porque eso va a incentivar el turismo ustedes saben que la industria del turismo es la segunda industria que crea mayor ingreso en México y además de eso por el sentimiento regionalista nacionalista que tienen los mexicanos y que realmente son situaciones muy hermosas lo mismo que aquí en Antioquia tenemos unos pueblos muy lindos los que son los pueblos patrimonio de la humanidad que son Jericó Jardín y Santa Fe de Antioquia son pueblos que son a la altura de los pueblos mágicos de México son muy similares es más en el Valle del Cauca se creó la categoría de pueblos mágicos el gobierno del Valle y decretó dos pueblos mágicos que yo les hice un poema que fueron Roldanillo y bueno se me fue el otro donde es el y Ginebra donde es el festival del Mono Núñez esos dos son pueblos mágicos decretados por el gobierno departamental del Valle bueno como yo adoro a Envigado aquí me he hecho y lo quiero mucho y para mí es el mejor municipio de Colombia y de mayor calidad de vida quiero dejar el aire porque en televisión el tiempo muy corto ya va a terminar un reto y ese reto es grande aquí tiene el amigo Roberto Naranjo que le puede colaborar y le puede ayudar por sus relaciones que tiene con la Casa de la Cultura en esta ciudad usted sería capaz de me dice a que hacer un libro sobre los 38 barrios del municipio de Envigado claro con mucho gusto me gustaría mucho porque la costumbre paisa pues la misma sangre que llevamos todos las costumbres además yo me crié en Medellín y Envigado hace parte del valle de la zona metropolitana y nuestras costumbres son similares somos hermanos de nacimiento de cultura de vida y de proyecciones para terminar poeta Emiliano que mensaje tiene para nosotros empoderar más la cultura en nuestro municipio de Envigado a mi me gustaría mucho que hubiera alguna entidad tanto en Envigado como en Antioquia y en Colombia que se preocupe por incentivar la poesía a nivel de las escuelas a nivel de los niños a nivel de los jóvenes hay que crear esa semilla para que ellos continúen con esta hermosa literatura porque la poesía es un arte hermoso todos somos capaces de hacer poesía lo que parece que nos ponemos tímidos y no nos soltamos pero desde que nosotros sepamos hablar y sepamos pensar la poesía va dentro de nosotros ojalá pudiéramos continuar con este estilo de poesía que es la rima la métrica la musicalidad Roberto ya para terminar usted que vive ya en nuestro municipio que queremos tanto y usted quiere tanto que mensaje tiene para esta ciudad bueno mire recordemos que Envigado es una ciudad lectora que inclusive a la gente le gusta mucho leer en Envigado hay muchas campañas de leer y leer y uno ve inclusive alrededor del parque Envigado y ciertos sitios de que hay gente que pone libros para que la gente se sienta a leer manera que lo que yo invito es la misma parte que dice el poeta Emiliano es concientizar a los jóvenes a los niños de crear conciencia Envigado es una ciudad señorial y como ciudad señorial tiene que saber de cultura y la poesía es una forma de entregarse uno a la pasión al amor ¿por qué? porque la poesía genera todas estas cosas y mueve corazones y eso retira la violencia del corazón de la gente la poesía es paz esa es la invitación Roberto y Emiliano muchas gracias por habernos acompañado en este programa yo de todas maneras quiero también decirle a los televidentes nuestros que seguramente también aman mucho todo lo cultural de que en Envigado en City Plaza hay un sitio que lo denominamos el encuentro el sitio y el lugar de los intelectuales que se llama Fauno donde la gente compra libros ve libros trabaja en su en su portátil y es un ambiente totalmente cultural es el sitio de los intelectuales en este pueblo que seguramente algunos no no conocen a Enfauno los esperamos para que fomenten la cultura muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias por el Envigado muchas gracias